Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo mega mini video. Está de regreso mi querida Virtual Boy. Una Virtual Boy que ya ha pasado por el canal en dos ocasiones, justamente con el video que estamos viendo en pantalla, donde aprendimos a diagnosticarla y repararla. Y un segundo video donde la restauramos, haciéndole esas pequeñas espumas, haciéndole por acá este soporte interno, e incluso haciendo un pequeño soporte para trípode, para poder usar con un trípode normal. Pero en este momento, aún no puedo usarla como quisiera, y tengo que colocar por acá un par de cablecitos con un adaptador para poder usarla. Para los que no sabían, o para los que no sepan, la Virtual Boy funcionaba con únicamente 6 pilitas, 6 pilas AA en los 90, mi gente. Esto era prácticamente media renta. Y el día de hoy vamos ya a olvidarnos de esas baterías, y vamos a usar baterías recargables directamente por USB-C. Pero para poder continuar con el video de hoy, es necesario que comprendan el concepto de carga de las baterías. Para ello, hice un video totalmente explicativo que estoy mostrando por acá en pantalla gigante, donde hice una investigación, una semitesis, donde expliqué la carga de las baterías, lo que es la carga máxima, la carga mínima, los niveladores de carga, lo que vendría siendo Celdas 1S, 2S, 3S, 4S. Y en este momento vamos a usar ese principio para poder colocarle batería recargable a nuestra querida Virtual Boy. Como les dije, la Virtual Boy funcionaba de fábrica con 6 baterías. Estamos hablando que 6 baterías a 1.5 voltios serían justamente 9 voltios de entrada. Pero ya también en el video de reparación vimos que nuestra Virtual Boy con 5 voltios alcanza a funcionar. Justamente, tal y como vemos en la parte trasera de nuestra querida Virtual Boy, vemos que también es compatible con el adaptador AC de la NES clásica. Y el adaptador AC es de 9 voltios. Así que tenemos un margen o un rango aproximadamente entre 5 voltios a 9 voltios de entrada. Y acá es donde justamente entraría el concepto de 2S. ¿Por qué? Porque 2S tendríamos una carga mínima de 6.6 voltios y una carga máxima de 8.4 voltios. No estamos colocándole más voltaje del que necesita. Y también entenderemos que cuando ya empiece a bajar la batería, va a llegar a un punto donde simplemente no prende. Pero en ninguna de esas dos ocasiones va a dañar nuestra Virtual Boy. Entonces, antes que nada, vamos a ver nuestro circuito. Vamos a crear nuestro sistema de carga. Y después de que creemos un sistema de carga, vamos a reemplazar esta cajita o vamos a ver si hacemos un modelo en 3D para que encaje de esta manera y podemos usarla de manera completamente inalámbrica con otra pequeña funcionalidad que les quiero compartir el día de hoy. Así que rápidamente, vamos a comenzar justamente con nuestra... Rápidamente, justamente, ¿Por qué tantas mentes? Vamos a comenzar con nuestra lista de compra. Como siempre, yo les digo, yo reciclo todo tipo de baterías y en el video que hicimos de las baterías y el balanceo de cargas, entendimos que el 90% de las baterías que tenemos en el mercado, justamente, sean de estas de polímero de litio, de iones de litio, estas baterías, casi todas, tienen una carga nominal de 3.7 voltios. El día de hoy usaremos dos, pero yo desde ya les digo, no voy a usar de estas baterías cilíndricas por el espacio, ya que quiero hacer algo pequeñito, quiero usar, no sé, dos de estas baterías, quiero aprovechar acá el espacio, que no me quede algo tan exageradamente grande y tan pesado y ya voy a colocar también un querido nivelador de carga. Así que rápidamente, con la lista de compra de hoy sería, dos baterías, pueden ser de teléfono, pueden ser de celular, puede ser de cualquier aparato, de casi todos los Nintendos tienen 3.7 voltios, recordemos que podemos usar pilas de 3.7 voltios, 3.8 voltios, como les dije, ustedes pueden escoger la que quieran. Vamos a usar un cargador de batería que sea de 2S. Este cargador de batería, estoy mostrando directamente el enlace, bueno, el enlace está en la descripción, un cargador de 2S, o sea, para dos celdas y en esta ocasión de 2 amperios. Y este cargador de una vez tiene un conector USB-C, así que nos va a simplificar toda la existencia, enlaces en la descripción. Y el día de hoy voy a colocarle un pequeño test, un pequeño test de batería y esto lo vamos a ver en funcionamiento tanto en este video como en otros más adelante donde hagamos uso de batería. Este pequeño test, tal y como les dije en un comienzo, nos va a medir cuando la carga sea la mínima, que es 3.3 voltios por batería, o sea, 6.6 sumados nominales, a una carga máxima de 4.2 voltios por batería, o sea, 8.42 voltios por las dos baterías. Y de esta manera podremos saber cuando nuestra batería está cargada completamente o cuando ya está a punto de descargarse. Esto nos lo muestra en rangos de 25% y esto me encanta porque para bastantes videos donde queramos saber la carga que tiene la batería, esto está genial. Además, voy a usar uno de estos conectores USB. Esto solamente es estético. Esto es para poder colocarlo de manera externa y no tener que dejar esto pero ya en un borde y que se nos mueva. Y obviamente, lo que siempre recomiendo en el video que mostré de las baterías, de estos balanceadores de carga. Estos balanceos de carga son buenísimos para ayudarnos a la sobrecarga y la sobredescarga, evitando que nuestras baterías se inflen y todo. Recordemos que la mayoría de estas baterías, tanto de teléfono como de estas planitas, ya tienen una tarjetita, ya casi todas tienen una tarjetita que justamente es un nivelador de carga. Estos niveladores de carga sí les voy a pedir que sean obligatorios para estas baterías cilíndricas. Hablemosles de ellas cilíndricas. Y recordemos que estas son baterías de 3.7 voltios. No las confundamos con batería AA o batería AAA. Estas baterías yo se las saqué directamente a los laptops, a los portátiles que están llenas de estas baterías, pero cuando se daña una deja funcionar la batería general, pero todas estas las podemos reciclar y usar. Así que rápidamente, recapitulemos. Dos baterías, dos balanceadores de carga, nuestro cargador de 2S con puerto USB-C, nuestro USB-C directo o externo y nuestro test de batería. Obviamente todos los enlaces en la descripción. Ahora sí, rápidamente vamos a armar este circuito. Este circuito es demasiado faciluito. Lo primero que siempre debemos hacer cuando armemos este tipo de baterías mediante celdas es verificar que las baterías que vayamos a usar tengan cualquier tipo de carga, que estén con carga, así sea muy bajita. En este caso, esta tiene 3.6, esta otra también tiene 3.6. Recordemos que si nuestra batería apresenta algún tipo de continuidad entre positivo y negativo o simplemente una resistencia demasiado baja, puede llegar a ser que la batería esté dañada. Tengan eso muy presente. Y vuelvo a repetir, estas baterías que ya tienen tarjetita, pues van a ahorrarme el paso de colocarle un balanceo de carga, pero igual ustedes lo pueden replicar. Para eso lo voy a hacer yo rápidamente acá. Simplemente voy a agarrar una de estas baterías, voy a quitarle justamente el balanceo de carga que venga. Es para mostrarles a ustedes que esto lo podemos hacer prácticamente con todas las baterías. Lo único que cambiamos es justamente la ubicación de las terminales. Lo que estoy mostrando acá es una batería de Nintendo DS. Con mucho cuidado de nunca llegar a perforar lo que vendría siendo el litio, sino únicamente estoy quitando el plástico del borde, vamos a encontrar que las baterías y la disposición de las terminales está puesta por el fabricante. No es que todas las terminales de todas las baterías se encuentren en los mismos lugares. Por ejemplo, esta batería de Nintendo DS tiene las terminales en los extremos. Ya les voy a mostrar esto por esta partecita. Si es que no me quito por acá un dedo cortando esto en cámara. Vamos a ver acá. Y vamos a ver que, por ejemplo, esta batería, primero que todo, recordemos donde tengo positivo y negativo. Esta batería tiene las terminales en los extremos. Se dan cuenta. Voy a cortar estos alambritos. Voy a cortar estos alambritos. Y voy a verificar, obviamente, mi polaridad. Acá tengo positivo y negativo. Entonces, digamos que yo quiero usar mi balanceo de carga. Voy a usar los balanceadores de carga teniendo en cuenta hacia dónde va B más y B menos. Miren acá. B más y B menos. Si tenemos una soldadora de puntos lo podremos hacer con soldadora de puntos. Pero ya les mostré que si tenemos un poco de paciencia también podremos usarla con algún tipo de estaño. Obviamente, siempre se recomienda usar soldadora de puntos en caso tal de que la tengan. También tengo un video donde aprendimos a usarla. Ahí lo estoy mostrando directamente en pantalla. Esto ya depende de su presupuesto. Pero lo que yo quiero mostrarles con estos videos es que no debemos limitarnos por la herramienta. Obviamente, la herramienta siempre va a ayudar a realizar un mejor trabajo. Pero nunca va a ser una obligación que tengamos lo más difícil de encontrar. Lo más caro. Lo más costoso para poder llevar adelante un proyecto. Mientras estaba hablando tanto popó porque realmente tengo tremenda cañería en mi dialéctica vamos a verificar que pude hacer esta soldadura. Miren acá. Ustedes la pueden perfeccionar. Y en este punto se me soltó. En este punto, miren acá. Miren acá. Creo que un poquitico más de zoom. He colocado mi batería más justamente por acá porque no me queden chispitas mariposas. Por acá he colocado mi batería o mi terminal de B más justamente donde iría positivo y mi terminal de B menos justamente donde iría negativo. De tal manera vamos a ver que si yo muestro por acá en mi multímetro en esta cámara se ve bien y lo coloco directamente en las terminales vamos a ver acá ya tenemos voltaje. Listo. Con ese principio entendido voy a hacerle exactamente lo mismo a mi segunda batería. Voy a colocarle mi balanceador independiente de carga. Esto como ya lo vieron lo hago en cámara rápida repitiendo exactamente lo mismo. Y listo. Ya tenemos nuestras dos baterías. Justamente ambas quedan con sus terminales acá positivo y negativo positivo y negativo y recordemos que cuando vamos a usar este tipo de baterías sumadas que se llaman baterías en serie vamos a tener que colocar de la terminal negativa de nuestra primera batería o de nuestra primera S a la terminal positiva de la segunda. Para ello usamos cualquier tipo de cablecito que tenga una distancia necesaria y entonces de la terminal negativa de la primera miren acá voy por acá de V- voy a colocarlo justamente a V+. Acá tengo los cables un poquitico largos ustedes tienen que ajustarlos a la disposición de su proyecto yo lo hago acá para que sea fácil de ver. Entonces repito de la terminal negativa de mi balanceo a la terminal positiva de mi balanceo y en este punto los extremos o sea la positiva de la izquierda y la negativa de la derecha ya sería justamente lo que cerraría nuestro circuito lo que nos llevaría a nuestra carga total. Entonces de la terminal positiva de mi 1S o de mi primera batería chaca 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 un cablecito y mi terminal negativa del extremo un segundo cablecito. en este punto si miramos los extremos ya serían nuestras dos baterías completamente sumadas acá hemos colocado nuestras baterías en serie y si yo miro por acá los voltajes vamos a colocar por acá el multímetro si miro por acá los voltajes chaca 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 tenemos 7.3 voltios obviamente porque no están completamente cargadas perfecto ahora sí a estas terminales es donde voy a soldar mi módulo de carga de 2S con USB-C directo vamos a ver que tiene dos terminales una dice VAT que es donde va a ir positivo y otra está con GROUND que es donde va a ir negativo estos puntos se van a compartir en un momento por nuestro testeador y también por la entrada de voltaje de nuestro querido Virtual Boy así que con mucho cuidado y con buen estaño voy a colocarle por acá un puntito puntito de estaño puntito de estaño vamos a ver que VAT va a ser la terminal positiva de nuestras baterías sumadas y GROUND va a ser la terminal negativa de nuestras baterías sumadas ya que estoy acá quiero mostrarles de una vez a ustedes el test que me parece algo genial cablecito negro de negativo también va a ir a GROUND cablecito rojo de positivo va a ir a VAT en este momento ya tenemos nuestro circuito base y miren acá voy a preguntarle cuánta carga tengo y me dice que la carga está baja ¿se alcanza a ver? miren acá ¿se alcanza a ver o no se alcanza a ver? está muy oscuro por acá acá dice que está en LOW mejor dicho voy a acomodar esto por acá bien y voy a conectarle un cablecito USB-C voy a aprovechar y verificar mi cargador de baterías acá me indica que ya está cargando mis baterías y en este punto obviamente ya me alumbra de que está recibiendo una carga si dejáramos esto durante un rato obviamente va a empezar a representar carga y ya cada vez que presionemos el botón nos va a decir el porcentaje de carga que tenemos de nuestras baterías me encanta listo ahora sí venimos con la siguiente parte y es preparar justamente mientras esto carga preparar lo que vendría siendo nuestro circuito de carga a nuestra querida consola para ello lo primero que voy a hacer es cambiar esta entrada de voltaje que no sea por el USB directo de mi tarjeta sino quiero que sea en este adaptador externo como les dije solamente para que sea más fácil yo en 3D hacer un agujero y que esto entre exacto y podamos colocarlo en nuestra impresión 3D a lo que tengamos pensado voy a cortar aunque en un momento tengo que volver a desoldar y resoldar pero es más o menos para que me entiendan el concepto vamos a hacer siempre lo que les muestro vamos a pelar acá las puntitas vamos a colocarle un poquitico de estaño cierto y vamos a colocar digo flux y vamos a colocarle también un puntito de estaño muy bien y si vemos nuestro módulo en la parte superior al lado del puerto USB dice BIN o sea voltaje de entrada y ground puedo yo colocar acá mis dos cablecitos de mi conector USB y de esa manera va a recibir el voltaje mediante estos dos pines que es exactamente lo mismo que si colocáramos nuestro cablecito en ese conector pero como les dije yo voy a colocar este conector externo para que sea más fácil hacer un agujero y que me quede mucho más bonito miren acá conecto mi USB enciende mi LED de carga si yo le digo estado me dice que ya está cargando mi batería y en este momento ya como quien dice está nuestro circuito básico ahora vamos a requerir dos cablecitos que esos dos cablecitos son los que van a ir a mi consola para ello usaré únicamente dos cables por acá de colores yo tengo hartos cables pues de todos lados estoy reciclando cables voy a colocar unos cables todos los cables que estoy usando el día de hoy los estoy dejando supremamente largos para que para que nos entendamos es más voy a usar dos colores diferentes voy a usar digamos amarillo y azul para que para que entendamos que estos son los dos cables que van a ir a nuestra virtual boy los cables de salida de voltaje en estos cargadores de 1S2S son los mismos de entrada como así vamos a colocar acá un poquito de flux un poquito de flux y vamos a colocar estaño en estos dos puntos a diferencia de los cargadores de los TP4056 que son estos que tenemos acá que tiene una entrada independiente para batería y una salida independiente para el voltaje regulado como nosotros estamos jugando acá con celdas sumándolas en paralelo o en serie como ya lo vimos en el video van a llegar directamente a nuestro cargador a unas únicas dos terminales y me han preguntado bueno y de dónde sale el voltaje para nuestro proyecto pues justamente de esas mismas terminales y por eso es tan importante el balanceo de nuestras baterías yo en este caso voy a colocar mi cable amarillo que es el que va a ir a mi consola va a ser positivo y va a ir también al punto sumado de bat y mi cable ground negativo que haga mi proyecto lo colocaré también al mismo ground acá puede que no nos entendamos en un comienzo pero miren acá repito las dos terminales de mis baterías sumadas en serie van a las terminales de acá mis dos terminales de mi tester van a las mismas terminales y mis dos terminales de salida van también a las mismas dos terminales no se compliquen es demasiado fácil voy a hacer una primera prueba teniendo presente en mi virtual boy que cuando le quitamos la cajita de atrás a nuestro lado derecho tenemos terminal positiva acá se alcanza a ver acá tenemos un pequeño puntito donde se puede asomar acá alcanzo a soldar a la derecha tengo positivo y a la izquierda tengo negativo si ustedes quieren pueden desarmar el control y sacar los terminales directos pero yo voy a soldar acá directamente porque no tengo no tengo la cajita oficial así que pues voy a usar esta negativo para mi quedo de color azul positivo para mi quedo de color amarillo será que ya funciona será que ya tenemos un poquitico de carga por lo menos para poder probar así que en este momento miren voy a desconectar mi cable usb temporalmente recordemos que tenemos una bajita carga miren acá ya en este momento tenemos una virtual boy completamente alimentada por baterías de litio y acá se alcanza a ver miren ahí se alcanza a ver voy a subirle volumen voy a presionar por acá start obviamente mostrar la virtual boy en cámara es totalmente imposible miren pero ya tenemos una virtual boy completamente alimentada de batería ¿cuánta batería me queda? presiona acá me dice que tengo un 50% de batería ¡oh! este test me encanta ¿listo? terminamos el día de hoy como quien dice nuestro proyecto ahora ¿qué nos falta? obviamente yo no voy a dejar esto así yo podría en este momento no sé agarrar estas dos laminitas estas dos baterías colocarlas por acá mi cargador de batería colocarlo por acá en esta parte colocarlo por acá encima mi tester por acá mi otro cable por acá y no sé de pronto llenarlo de cinta pero en este momento lo que yo voy a hacer es crear una pequeña cajita en diseño 3D que no es obligatorio pero si me va a facilitar las cosas y dejar todo directamente de manera interna así que rápidamente en cámara rápida voy a hacer un diseño voy a imprimir las 700 pruebas que siempre se van cuando estamos haciendo diseños en 3D y vengo ya a montarla y como siempre les digo todos todas las pruebas los diagramas y todos los planos siempre van a encontrarlos directamente en la descripción pero ya acabamos así que rápidamente a diseñar y bueno no soy el más experto haciendo estos diseños y además tengo un pequeño problema con una de las rueditas de mi eje y eso pues no hay tiempo de solucionarlo en este momento así que por acá si ven un poquitico torcido no es cuestión de diseño sino es de la impresión eso lo arreglaré después rápidamente voy a quitar todos los soportes que sostienen por acá mi impresión quedando por acá de esta manera y lo que tengo pensado obviamente es meter todo mi proyecto dentro de este espacio que tenemos acá obviamente voy a comenzar quitando estos dos puntos de soldadura y voy a empezar a ver cómo puedo acomodar todo esto por dentro justamente de la manera que mejor se acomode uy miren esto miren esto miren esto miren esto y el circulito de mi tester debe quedar acá oh 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 me encanta en cámara rápida voy a empezar a acomodar todos mis cablecitos y todos los que estén demasiado largos los voy a acoltar acoltar los voy a colocar un poco más cortos no quiero que me generen por ahí dimensiones innecesarias obviamente hago esto en cámara rápida y al final damos un pequeño análisis de lo que hemos realizado el día de hoy y listo quedando de esta manera tengan mucho cuidado al momento de usar silicona de esta caliente sobre impresión 3D porque puede llegar a torcer o a dañar nuestras impresiones vamos a ver acá nuestro test como estuve cargando todo el tiempo de diseño me dice que está al 100% mi conector de USB decidí dejarlo en la parte de abajo del control porque en la parte de arriba es donde está nuestro control ahora solamente restaría colocarlo acá así que vengo y voy a dimensionar mis últimos dos cablecitos podríamos colocar algún tipo de terminales pero en este momento yo no voy a pensar en quitarlo y ponerlo únicamente lo voy a dejar definitivo y ya serían los dos últimos puntos de soldadura del día me encanta mi yo del pasado ese niño interior que estoy tratando de recuperar y de perdonar de haberle generado tanto daño sin haberlo sabido está hoy feliz vuelve a sentirse hoy agradado vuelve a sentirse hoy inteligente vuelvo a sentirme con esa emoción donde la primera vez que modifique un cargador para poder jugar los juegos de la virtual boy cuando apenas era un bebecito que no sabía nada de soldadura ni nada sigo sin saber pero por lo menos esta vez lo hago durante más tiempo ok voy a colocar positivo ya saben a mi derecha muy bien viene bien puestecito el cable no quiero que esto se me mueva porque realmente quiero que esto quede ya definitivo y negativo viene siendo a mi izquierda perfecto y en este punto mi gente solamente usamos nuestros cositos deslizables que como veo me quedo el cable muy corto creo que me va a tocar meter primero en el riel así que lo que voy a hacer yo es meter primero el riel desde arriba miren acá los rielecitos entran esa cámara se ve entran los rieles bajo un poquito y en este punto ahora sí puedo colocar mis puntitos de soldadura negativo a mi izquierda positivo a mi derecha bien tenemos botón de test perfecto y acá solamente lo arrastro ahí solito tiene que emparejar acá el lugarcito y ya mi gente acá me toca colocarle una tapita en el siguiente diseño ya ustedes cuando lo descarguen ni siquiera se va a notar pero acá mi gente ya queda hermoso queda un cargador queda esta futurista con nuestro test de batería y ahora sí rápido 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 quiero probar quiero probar quiero probar voy a traer rápido el tripode el tripode el tripode ay que hermosura acomodo mi control me empiezo a poner nervioso yo no sé por qué cuando ya estoy a punto de probar de probar algo lo coloque al revés a punto de probar algo me empiezo a colocar nervioso como si no fuera a funcionar no sé acá vamos a probar directamente siento ya la duración de la pantallita ya tenemos batería ya les coloco sonido ya les coloco sonido porque como es imposible compartirles a ustedes la imagen ahí estoy ahí estoy vamos a ver si en esta cámara se alcanza a ver algo a ver por allá de fondo no sé si ahí se alcanzan a ver por allá unos parpadeos de un jueguito de naves pero en este momento mi gente quiero que miren nuestro cargador de batería con test de batería me dice que está al 100% y miren acá no quedó tan chillón no quedó tan feo y acá nuestro puertito usb para cargar nuestra batería miren acá tenemos en este momento 2000 miliamperios o sea que podemos jugar unas 8 10 horas seguidas de nuestra de nuestra virtual boy me encanta ahora si entonces ya saben este ha sido un video en el cual aprendimos a hacer esto la impresora tengo que arreglarla rápido para que esto no se note nuestro puertito usb nuestro cajoncito que encaja de manera por acá en la parte de abajo deslizable miren acá si quisiéramos podemos dejarlo de quitar y poner o podemos asegurarlo para que sea totalmente firme nuestro botón de test de batería quitémosle el plástico ay hermoso esto se presta para más modificaciones esto se ve espectacular me encanta entonces ya saben si les gustó este video no olviden darse una vuelta por el canal ya saben darle nueva vida a las consolas antiguas es lo que me hace seguir haciendo videos realmente volver a disfrutar estos momentos que para de pronto algunos no fueron tan especiales como para mi la virtual boy es algo totalmente épico pelético pelín pimpudo me emociono vuelvo a sentir felicidad por instantes esos pequeños momentos de la vida esos pequeños instantes hacen que me sienta gusto con lo que hago y de pronto no entenderán mucho pero esas partecitas de mi los videos principalmente los hago para volverme a sentir con esa felicidad que algún momento sentí ya saben si les gustó este video por favor no olviden darse una vuelta por el canal ver todo el contenido que estamos haciendo y ya que le falta a esta virtual boy yo creo que le falta audio bluetooth no creo que valga la pena colocarle blue retro porque estamos a 20 centímetros de la pantalla pero si le podemos colocar de pronto un multicartucho no se para los jueguitos ya saben que salieron solamente 18 juegos y comprarlos son super costosos de pronto un soporte para la cabeza audio bluetooth ya lo mencioné y hay que ver que más mods se le pueden hacer por favor díganmelo en los comentarios ya saben si les gustó este video nos vemos en lo próximo yo realmente edito esto y me voy a poner a jugar hasta que pase el red alert ya saben si les gustó este juego este video nos vemos en lo próximo miren esto miren que bonito ay queda muy bonito miren el test de batería oh me encanta creo que esto queda así de miniatura que se note acá ya saben si les gustó este video nos vemos en lo próximo así que chao chao un c하omo leo uno lo está wherever entonces значит eso que k más